Ayer jugamos un partido muy bueno y tenemos mucha confianza, pero para jugar contra Valencia siempre es muy difícil porque en Mestalla, en un estadio muy caliente y de gente muy fanáticos, entonces es muy difícil y el año pasado perdimos 3-0, creo. Siempre es muy difícil para ganar en Valencia. Creo que es un buen equipo, también juegan muy ofensivo y muy peligroso en delanteros, pero creo que Real Madrid es un equipo mejor que Valencia, creo que ganamos este partido. Tenemos un equipo y jugamos como un equipo, creo que ganamos todos juntos y creo que es más importante porque toda la gente sabe que tenemos buenos jugadores, pero ahora jugamos como un equipo y es lo más importante para nosotros. Es una pena que Cristiano Ronaldo no pueda jugar, pero ya tenemos más jugadores como Benzema, Higuaín, Raúl, creo que ya nos vamos a un equipo muy bueno. Es un partido muy difícil para los dos equipos, pero Barcelona en casa es muy duro y muy difícil para ganar para España, creo. Creo que Deportivo es un equipo muy bueno y con jugadores muy fuertes, entonces creo que Deportivo va a ganar. Sevilla es un equipo también muy duro y también están ahora en tercero o no sé, en la liga, pero muy duro para jugar siempre contra Sofía y tienen delanteros muy buenos. Sofía va a ganar. Un partido muy difícil. Creo que empate. No sé por qué, pero creo que empate. Osasuna va a ganar porque Osasuna en casa. Nosotros también el año pasado perdimos 2-1 y es un equipo siempre muy difícil para jugar en Osasuna, en Pamplona. Osasuna.